Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas buscando amigos por donde quiera. Música Yo estoy triste porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. A jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los chicos del mundo tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero que a mí me cuiden. Yo quiero que a mí me cuiden. Yo quiero que a mí me cuiden. Pero quiero que también todos los chicos del mundo tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir. Que me escuchen cuando hablo y que no 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 hablo. Todos un lugar, vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar.